bienvenidos una vez más a philips basics level up hoy vamos a hablar de oriana con motivación vamos después de un parón la superliga orange ha vuelto además lo ha hecho con novedades entre los personajes más populares han pasado los parches pero los equipos siguen jugando alrededor de los dragones para conseguir el alma lo más temprano posible con otros personajes del carril central nerfeados era cuestión de tiempo que oriana volviese a aparecer en competitivo el personaje es una lección bastante segura ahora mismo desde la fase de pixivans con un buen uso de su bola y sus ataques potenciados por la pasiva es capaz tanto de tener buenos intercambios como de contestar la prioridad de medio a casi cualquier personaje que quería buscar la iniciación pero hay llegar con la w lo hace muy muy bien pero ya que va a terminar muriendo la nada pero es buenísimo se mete flaque de mitad de todo el mundo el shaltown sobre nix ojo el combo es perfecto por fin le sale la jugada manda y os madrid han acabado con tres de los integrantes de ese 2v nix e dino se ha escapado tan solo un golpe a flaket el dape de locos shutdown que se queda penglanda de choque maravillosa mejor todavía el piclon por parte de oro y es flaket quien asalta la banca pero la mayor fortaleza de oriana es su control en las peleas por objetivos tanto en el dragón como en el nasor el equipo enemigo siempre tiene que vigilar dónde está colocada la bola lo que permite a oriana crear espacios para su equipo en este tipo de situaciones además su intimidación ha cambiado un poquito ahora se puede optar por el glp si se enfrenta contra personajes de poco rango para mantener la distancia o por el bastón del arcángel si quiere la opción de más poder de habilidad oriana encaja perfecta en un metajuego donde abundan personajes con los que se puede combinar como bucón nautilus o set pero eso sí sigue siendo un personaje inmóvil lo que la hace extremadamente vulnerable ante todos aquellos que le pueden saltar encima